buenos días bueno hoy que os cuento y voy a contar de todo si así voy a intentar grabar dos vídeos hoy vale uno lo subo hoy otro lo subo mañana os digo por si me veis con la misma ropa eso es una guarra no voy a intentar hacerlo porque ya que tengo todo el tinglao montado y mañana imagino que mis hijos no estarán tan tranquilos como ahora mismo voy a hacer un dos por uno pero subiendo uno hoy y otro mañana vale a ver os cuento ayer fui como todos sabéis lo que estoy volviendo loca con la mierda de la nevera porque no encuentro una talla que me valga entonces fuimos a darnos una vuelta por el corte inglés que ayer empezaban las rebajas bueno a ver al corte inglés hay que ir pronto y última y en los últimos días pronto para lo que más ansiado está yo no suelo comprar mucho en el corte inglés no por cierto este vídeo no es de public que lo quiero aclarar que algunos me preguntáis todos estos vídeos que hago yo no cobro nada no no soy youtuber de estas profesionales ni instagramers no cobro nada lo hago porque quiero o sea que las cosas que os saco no es que la marca me pague para promocionar las y que la veáis no 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 esto es lo que yo he comprado para mí lo que me gusta sacar y las cosas así que esto es de verdad es de verdad no no es lo que había esto no 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 yo lo voy a enseñar a ver bueno pues al lío fuimos a corte inglés no me suelo comprar nunca nada en el corte inglés porque las marcas no me gustan de hecho para mí no me compré nada como siempre aquí aquí pidan todos menos yo pero sí es verdad que muchas cosas de niños que no suelo ir a comprarlas allí porque son caretes son caretes hay que decirlo claramente pero la marca que tiene el corte inglés es buena aunque es cara es buena entonces qué hago en las rebajas que esto se ríe mucho una amiga mía que tengo la jolie se ríe mucho porque yo aprovecho las rebajas del corte inglés para comprar ropa para el año que viene para mis hijos cosas que no vayan a pasar de marca de moda entonces os voy a enseñar lo que he cogido para que veáis si merece la pena o no merece la pena vale lo primero que esto esto es un clásico de todas las navidades como comer turrón pues esto es igual ir a las rebajas del corte inglés a pillar un abrigo para el invierno que viene mirar qué abrigo más chulo le he cogido a mi canijo precioso vale bueno pues está así muy mullido es así como estilo plumas no es plumas pero es estilo así plumas y está bastante chulo ves la marca está del corte inglés que os digo vale bueno costaba 35 con 99 precio de ayer 17 99 esto es lo que os digo que yo voy a primer a primer el primer día al segundo cuando se puede vale y cojo pero si os habéis quedado con las ganas hay que estar atentos porque dentro de unas semanas van a poner las segundas rebajas y en lo mejor te quitan 45 euros pero es que luego ya cuando ya es el remate final algo así que los llaman que suyas en febrero a ellas que casi nos regalan cuando ya se quieren quitar a ver es verdad que no todos los años hay la talla que tú buscas lo que quieres o lo que sea pero bueno tú vas el primer día y tú trincar lo que te gusta y luego ya veremos al final de las rebajas si queda algo o no queda algo vale este abrigo ya os digo yo que está fenomenal esto de aquí blanco lo que menos me me convence porque esto terminará negro pero es que me ha parecido tan chulo sabes que está muy bien y esto encima son los colores del uniforme del niño del colegio y bueno pues así va un poco más conjuntado más cosas que cogen el corte inglés a ver las mallas del primar últimamente me parecen que son una mierda encima han subido de precio y ya no están tan asequibles ahora creo que son 55 50 algo así el paquete 2 encima te venden el paquete como conjuntado con un como se dice esto con un diseño así por ejemplo te venden una gris y una y un estampado esa la palabra que me salía con flores luego así a lo mejor el estampado con flores luego no tienes una camiseta para poderla combinar bien y cosas así entonces a mí me gusta comprar las mallas de color liso porque así la parte de arriba si tienes 200 floripondios o 300 muñecas pues queda bien entonces las del corte inglés son bastante buenas que pasa pues el precio porque no lo mismo cuesta 16 euros entonces claro esto es lo que te cuesta casi dos del primar pero en rebajas 2 99 y esto es lo que os digo que al final de en febrero pues a lo mejor ya son a 150 o así porque hay años que las he cogido 150 vale no tienen nada son lisas cogí una negra una gris y una azul marina vale pues bueno pues fantástica la calidad ya os lo digo la goma es de la buena es anchita no sé si lo veis así bien anchita y resistente y estas estas mallas no lo vais a ver porque la luz está al revés pero no son de las que clarean que hay algunas negras que la niña se pone una braga blanca y se nota toda vale pues estas son muy buenas a mí me gustan bastante y a ver no las rodillas pues a ver si la niña se cae 300 veces se van a agujerear como todas pero aguantan algo más que el resto vale yo está así que las recomiendo porque son bastante buenas y luego para el niño cogí dos polos pues algún día no les suelo llevar muy pintores a los niños me gusta que vayan cómodos en chándal normalmente un mallita pero pues si algún día hay que ir a algún sitio un poco más arreglados cogí este polo en azul y rojo vale igual pero en verde y en azul me parecieron bastante monos vale bueno precios precios pues estar diciendo ya cuántas ha rebajado pues mira costaba 13 y ahora cuesta 650 así perdón así vale entonces pues bueno pues no sé me parece que están bien por 6 euros 50 pues bastante bastante apañado bastante apañado entonces pues esto yo ahora lo meto en una bolsita y se queda guardado en el armario para la temporada que viene así cuando empieza a refrescar después del verano pues ya tengo cosas para poder tirar por lo menos siempre que comprar algo más pero bueno como mis hijos llevan uniforme pues tampoco es que haya que comprar excesivamente ropa pero bueno así ya lo tenemos y ahora ahora viene el momento ya del redoble porque esto ya lo de churri ayer fue que no se lo creía ni él vale bueno esto lo cogí lo que os he enseñado lo cogí en el corte inglés del campo de las naciones vale había bastantes cosas bastantes tallas por la mañana que fue cuando fuimos no había ni dios no es luego por la tarde como estaría la cosa por la mañana no había mucha gente en la zona de niños por lo menos y se pudo comprar bastante bien vale pero es que luego que nos recorrimos medio madrid pues nos fuimos a san sebastián de los reyes al centro comercial plaza norte que tiene también cómo es esto que te viene bueno ahí es que hay de todo como el polígono este de que está el plaza norte y luego está el style de style of outlets o algo así bueno el outlet de ser sebastián lo que antes era ahí ya no me acuerdo cómo se llamaban bueno el el outlet el outlet de sanse y luego aparte el plaza norte que estaba por otro lado vale fuimos a los dos sitios por cierto por cierto comien el taco bell hay el taco bell como me gusta el taco bell es que está delicioso en el plaza no te tenéis un taco bell dentro del centro comercial vale está el taco bell magnífico bueno el caso nos fuimos al outlet pensando que en el outlet del corte inglés habría neveras error pone que tienen electrodomésticos y os voy a decir yo que electrodoméstico es pues puede ser un secador de pelo una batidora algo así pero encima fatal y yo dije me cago en la leche que venimos aquí por ver las neveras y al final nada pero no pasa nada porque churri dijo espérate que ya que estamos miramos miramos si le llega a dejar cinco minutos más se lleva a toda la tienda a ver cierto es que yo cuando he dado a los outlets del corte inglés estos que hay por los outlets esto a mí no me gustan nada porque porque tienen cuatro pero mierdas mierdas de las que ya la gente ni quiere pero no sé qué pasaría ayer que tenían algunas cosas bastante bastante majas a ver había había cazadoras que habían costado 1500 euros a lo mejor te costaban 500 euros no iba a comprar esa cazadora lo siento corte inglés no estaban tratadas con cadena para que la gente no las llevará yo mirar las zapatillas de deporte por si también cogía algunas para los niños horrorosas pero rosas cuando digo horrorosas llenas de lentejuelas o de unos colores hay que parecías un semáforo no sé a mí no me gusta nada vale yo de ropa para mujer tampoco vi nada me sorprendió que había cazadoras de lonsdale que eso no lo veía yo desde que tenía 20 años por lo menos con los bacalas os acordáis bueno pues ahí tienen cazadoras de lonsdale no sé si es que han vuelto a la moda o no lo que sí que había que había mucha gente cotilleando ropa de esquí os lo digo pues si alguien está buscando ropa de esquí debía de ser buenos precios yo que no esquío entonces no tengo ni idea de cuánto cuestan las cosas pero había muchísima gente mirando la ropa de esquí vale bueno ya no voy a enseñar la ganga 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 que cogió churri bueno se ha comprado ni corto ni perezoso cuatro cazadoras diréis pero si no hay días en el año para ponerse la bueno pues la va a poner porque ya que se las ha comprado que se las he regalado encima pues se la va a tener que poner así que os las voy a enseñar para que flipéis bueno todos conocéis la marca jackson jones mira nunca saco cosas de caballero porque no suelo mirar mucho lo de caballero pero hoy los chicos que estén atentos que seguro que os pongo los dientes largos bueno la marca de johnson jones pues el corte inglés tenía y productos de jazz amigos entonces esto sí son ofertas os lo digo bueno aquí podéis ver la cara la etiqueta para que veáis que sí que sean tan jones xxl esto es un tres cuartos vale larguito a ver así que lo podéis ver todo bien con la con el borreguito aquí el borreguito solamente van en la capucha vale el pelito este y pues eso por aquí azul no es reversible vamos eso creo no es no es reversible y por aquí gris vale pues está la primera del día esta costaba 80 euros cuánto creéis que cuesta ahora tacatacata 23 bastante bastante rebaja vamos es buena esta de aquí este es estilo como chubasquero vale esto no esto no puede abrigar demasiado no es muy gordita pero está bien vale es toda azul marina aquí vienen estas letras por aquí así como es es como gris azul marino gris vale vale mirar es que vienen hasta hasta los estos con así como protegidos vale con el papel xxl costaba 70 ahora cuesta 20 euros magnífica magnífica también es de todo como bien chubasquero vale está está también es gordita verde militar de estos así con el bolsillo ahí la capucha esta capucha no tiene pelo vale por dentro bien bien los acabados y todo el tejido este es como cuadriculado no sé si lo veis ahí sí vale bueno pues también está bastante chula también talla xl jackson jones costaba 70 cuesta 20 pues otra buena y la última ya que os enseño esta gris así es como más de nieve vale aquí viene esto esto es lo que no me gusta me gusta el amarillo está así marcando ahí pero bueno pues nada es así con los colores un poco más así más claros y más vivos lo del amarillo también con bolsillo por aquí esta costaba 100 euros ahora cuesta 29 esta ha sido la más cara vale bueno más cara 29 euros una cazadora de hombre pues bueno está está muy muy bien vale a ver una amiga me preguntó ayer porque se lo dije digo aquí hay gangas gangas hay un problema las tallas que había eran grandes vale bueno grandes xl y dobles xl de la s de la m y de la l de caballero no había absolutamente nada así que si alguien estaba pensando por la cojo para mi hijo lo que sea no había nada había de la marca bugatti que no sabía ni que esa marca existía en ropa había bastantes cosas así pero claro ya no eres jackson jones y si ahora les gusta mucho los chicos jackson jones pues eso para la talla son los grandes vale pero podéis ver que son 20 euros una cazadora pues así le pasó que dijo mira lo que me gasto en una me compro cuatro así que arrasó arrasó ahora tengo que lavarlas porque se las quería poner hoy y le he dicho que no que se espere que hay que lavar así que nada que estas estas han sido las rebajas del corte inglés pero ahora me ponen a grabar las del primar para que veáis que también hay gangas sí sí pues a la disfrutar del sábado y que lo pasen muy bien hasta luego chicos y